Gracias. 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 Mi felicitación al Departamento de Organización de Empresas, a su director, don José Luis Gasco, a la directora de la Cátedra ProSegur, Reyes González, a los miembros de los equipos directivos de estos cursos y al personal administrativo por la labor que realizan en los cursos que les supone un trabajo extra sin el cual no sería posible llevarlos a cabo con el éxito y los resultados demostrados. Gracias. Agradecer, por tanto, la labor que vienen desarrollando desde hace años en la formación de profesionales en el ámbito de la dirección de empresas y de los recursos humanos, mejorando la formación de los profesionales que se incorporan en muchos casos a empresas de nuestro entorno. Mi reconocimiento también al equipo de profesores y profesionales que forman el claustro de profesores del posgrado. Sin duda, el que el profesorado que participe en estos cursos esté compuesto, tanto por profesores universitarios, especialistas en el área de la dirección de empresas y de la gestión de los recursos humanos, como por especialistas de reconocido prestigio con una extensa trayectoria profesional en estos ámbitos, constituye un valor esencial al aportar sus conocimientos y experiencia personal y técnica. Por tanto, quiero agradecer la labor que desempeñan en la formación de futuros profesionales y su dedicación, entrega y atención al alumno. Muchas gracias también a todos los patrocinadores y entidades colaboradoras que prestan apoyo en estos cursos de posgrado. Además, una cuestión que quería remarcar es el hecho de que estos cursos permiten mantener vínculos estables con empresas e instituciones, lo que acerca a la universidad a la sociedad de nuestro entorno, una de las principales apuestas de la universidad. La universidad hoy en día apuesta por fomentar la cooperación con otros agentes del mundo empresarial y profesional de nuestra provincia. Y desde luego, estos cursos sirven para aproximar la universidad a la realidad del tejido empresarial de nuestro entorno. Además, el establecimiento de estos vínculos permite recoger las preocupaciones de las empresas e intentar colaborar desde el ámbito académico. Y sin duda, orientar la formación hacia las cuestiones que se consideran más relevantes desde las propias empresas o instituciones. Proporcionar una formación competitiva, acorde con las exigencias del mundo empresarial y de calidad, es uno de nuestros principales objetivos. Por último, he querido dejar que el final de mi intervención vaya dirigido a vosotros, los alumnos que hoy dais por finalizados vuestros estudios de posgrado. Muchos de vosotros tenéis obligaciones profesionales y familiares que hacen más meritorio el título que habéis obtenido. Otros muchos sufrís las consecuencias del momento económico actual y os encontréis a la búsqueda de mejores oportunidades de empleo o de vuestra primera oportunidad para ingresar en un mercado laboral cada vez más exigente. No desanimaros por las complicaciones económicas y la crisis. Luchad y aplicad lo que habéis aprendido. Os habéis formado para enfrentaros al mundo empresarial y tenéis una preparación adecuada. Confiamos en vosotros. Recibid mi enhorabuena que hago extensiva a vuestros familiares y amigos. Habéis superado los elevados niveles de exigencia establecidos en los trabajos y habéis finalizado vuestros estudios de posgrado. A partir de ahora se abre para muchos de vosotros una nueva etapa y estoy segura que sabréis aprovechar los conocimientos teóricos y prácticos vistos en clase así como las conferencias y seminarios impartidos por expertos académicos y profesionales en el ámbito de la dirección de empresas. Os deseo mucha suerte en vuestro futuro profesional. Muchas gracias. Por favor, por favor, todos en pie. Gracias. 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 Gracias.